Uno con la bendita inocencia y la ignorancia de la cosa, uno sufre muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo cumplí los 30 años, una comadre mía me dijo, ¡Ay, comadre, ya usted cumple 30 años! ¡Ay, qué chulo, bienvenida a la OTA! Cuando esa mujer me dijo, bienvenida a la OTA, y me lo dijo con una risita en la cara, yo me quedé con eso por dentro, con ese dolor. Para mí esa mujer me había dicho todos los insultos del mundo, que no se había atrevido a decírmelo, pero me lo dijo en una sola palabra. Para mí esa mujer con eso me había dicho gambá, me había dicho que yo no comía, me había dicho de teñía, para mí ella me había dicho de todo. Y esa noche yo no supe lo que fue pegar un ojo, maquinando, y dándole en mente que esa mujer, esa comadre, me quiso dejar dicho con eso de que bienvenida a la OTA. Y lo comenté con una vecina mía como a las tres semanas. A las tres semanas, lo consulté con una vecina, que qué era lo que esa comadre me quiso dejar dicho, que porque somos comadre, comadre de sacramento, ella no se había atrevido a decirme todo lo que pensaba de mí, y en una sola cosa me lo quiso dejar dicho. La vecina me dijo, no vecina, no. Lo que pasa es que cuando uno cumple los 30, desde los 30 hasta los 90 años ya terminan los números. Por ejemplo, 30, y ahí sucesivamente 40, 50, 60, todos esos años de ahí que usted cumpla, hasta el 90 termina en TAH. Eso fue lo que ella le quiso decir cuando usted cumplió los 30, bienvenida a los TAH. Pues yo le cogí un odio a esa comadre mía. Por eso que duré más de un mes sin hablarle. Entonces tuve después que buscarla yo y llamarla, invitarla aquí que viniera a tomarse un cafecito y eso, sin mencionar nada por dentro. Pero todavía la cosa por dentro yo la tenía, todavía. Hay un dicho muy famoso que dice que muchas veces no sufrimos por lo que es, sino por lo que nosotros creemos que es. Miren, esa señora estaba haciendo una tormenta dentro de un vaso de agua por una cosa tan sencilla, donde ella sencillamente pudo preguntarle a la amiga qué significa lo que ella quiso decirle. Pero ella quiso interpretar lo que ella le dio la gana. Y mira, duró tantos días, bueno, casi un mes, sufriendo por una cosa que era algo sin sentido. Porque la amiga lo que le dijo algo que cualquiera se lo dice a quien sea. No había nada ofensivo allí. Pero les repito, muchas veces las personas sufrimos por lo que creemos que es, más no por lo que es. Gracias.